Y ya llegué de nuevo y te traigo mi cumbia suavecita Sabote, alegría, a su fénix Linda mujercita, fuente de inspiración Yo solo quiero adorarte, que lo digo en esta canción Encantas con tu sonrisa, cautivas con tu mirar Como anhelo contigo, vivir hasta la eternidad Con tu carita preciosa, alegras mi corazón Con tu lindo caminar, ir a tu lado de felicidad Decídete de una vez, decídete de una vez Decídete de una vez y no me hagan sufrir más Ay, 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 yo te quiero besar Esa boquita tan rica que me enamora al verte pasar Ay, 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 yo te quiero besar Esa boquita tan rica que me la quiero yo devorar Y goza mi cumbia sabrosita Oyeronera, decídete de una vez Y no me hagan sufrir más Sabor de alegría Linda mujercita, fuente de inspiración Yo solo quiero adorarte, que lo digo en esta canción Encantas con tu sonrisa, cautivas con tu mirar Como anhelo contigo, vivir hasta la eternidad Con tu carita preciosa, alegras mi corazón Con tu lindo caminar, ir a tu lado de felicidad Decídete de una vez, decídete de una vez Decídete de una vez y no me hagan sufrir más Ay, 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 yo te quiero besar Esa boquita tan rica que me enamora al verte pasar Ay, 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 yo te quiero besar Esa boquita tan rica que me la quiero yo devorar Aprovecha Casimiro, que la vida es un suspiro Y goza como Zaragoza, con mi cumbia sabrosa Arzobrini